Sí, justamente por intermedio de la municipalidad hemos conversado con el gerente, los ingenieros para hacer un mejoramiento de la carretera de G. Cuán hacia Esquivel, para acá, para Guaral por el motivo que se encuentra un poco deteriorada y bueno, ya hemos quedado, falta fijar solamente la fecha cuando empezar ¿Qué tramo se va a mejorar? Más o menos son como 5 kilómetros, 6 kilómetros casi ¿Y ha sido aceptado ya la hora? Sí, está aceptado, lo único que falta es ver cuándo se empieza ¿Lógicamente, sencillamente porque, mire, por ahí trafican cualquier cantidad de carros inclusivamente sale todo lo que es la agricultura, a diario carros, un promedio, ¿qué les digo? Uy, sí, entonces, efectivamente, entonces por eso, en vista de eso me he visto obligado a conversar con la señora alcaldesa que es tan amable, me atiende, ¿no? y el gerente también de igual manera así que hemos conversado con el ingeniero, ya han visto todo y lo único que no se sabe es cuándo se va a empezar pero sí, 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 está aceptado ¿Y cuándo no se le hacía un mejoramiento de esta carretera? No, la vez pasada se hizo ya, el año pasado se hizo un pequeño mejoramiento por cierto sitio nomás, pero ahora queremos todo en general ¿Tienen ya un mejoramiento completo? Quiero un mejoramiento completo, efectivamente de repente, ya ellos verán cómo lo hacen pero la cosa que nosotros queremos es que nos ha aceptado componer la carretera ¿Cuándo no han planteado usted? Yo ya he presentado esta solicitud el mes pasado, ya hace dos meses casi ya ¿Ya ha llegado? Sí, 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 no tengo ningún problema como les digo, no, soy bien atendido en intermedio del municipio la alcaldesa, el gerente y así sucesivamente los ingenieros también ¿Y los hombres que ustedes se hagan realidad? Yo efectivamente eso sí, porque sí, yo toda la semana vengo a consultar con ellos ¿Todo el gasto en el programa de la ciudad? Ah, no, por supuesto, no, 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 el pueblo no, pues, el pueblo no porque justamente uno busca obras para mejoramiento de todo ¿Cuántos pobladores se van a ver beneficiados? Uy, caramba, con esto nos vamos a ver beneficiados como mil pobladores con todo, este, ¿qué le digo? Este, agro, todo en general, pues, sí, 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 efectivamente Efectivamente, así es, eso es todo